Bueno y horas más tarde en la Asamblea Legislativa el diputado de Gana, Rodrigo Samayoa, sorprendió dando un anuncio importante relacionado a la denuncia que se hiciera en su contra sobre violencia intrafamiliar. Yo voy a renunciar al foro constitucional que la constitución me ampara como diputado de la República. Rodrigo Samayoa está decidido a enfrentar la justicia luego que la fiscalía mostrará interés por continuar el caso en los tribunales. Porque yo creo que aquí hay trasfondo político también. Entonces si ella, que es la víctima, lo está haciendo, siento que aquí hay un huevo político del señor fiscal. Samayoa aseguró que las diferencias con su esposa, quien lo denunció por amenazas y lesiones, han sido arregladas. Ahora dice estar tranquilo. Tengo la conciencia tranquila, hemos conciliado con mi esposa. A mi esposa la adoro mucho, la respeto mucho y menos que quiero que vaya a tener ningún problema. Así que esa va a ser la mejor manera. El diputado negó que para conciliar con Mireia de Samayoa haya habido dinero de por medio. Y mi esposa no es una persona que se va a proponer a recibir dinero de ninguna manera. Yo creo que en toda familia, en todo matrimonio, hay altas y bajas, hay diferencias, hay discusiones. Y de ninguna manera rechazo que se le esté diciendo que mi esposa ha recibido dinero. Por todo lo ocurrido, Rodrigo Samayoa también pidió disculpas. A la gente que votó por mí, a mi partido, al pueblo salvadoreño, por este gran escándalo que se ha formado de una situación familiar, que no voy a entrar en detalles cómo podría haber sido o cómo fue por respeto a nuestra familia. Además cuestionó la actuación de la fiscalía, que no da marcha atrás a la demanda, y habló del procedimiento policial que se hizo el pasado fin de semana. A mí lo que me da la duda de lo que está pasando es la actuación de la fiscalía. Si la fiscalía fuera correcta hubiera aceptado el desestimiento de mi señora y no lo ha querido hacer. El procedimiento de la Policía Nacional fue, como se llama, totalmente incorrecto. ¿Por qué han dicho que fue incorrecto? Porque cuando yo estaba dormido y entraron en mi casa y los encontré en mi cuarto, punto. El legislador manifestó que algunos diputados han buscado provecho, en este caso, para sacar beneficio político. Walter Morán para Tele2.